Dejar de lado el tema que involucra casos judiciales y casos de la fiscalía para hablar de lo que sucedió en Abancay. Ya velaron a 9 de las 15 víctimas de este derrumbe ocurrido durante la celebración de un matrimonio. Las banderas se izaron a media hasta en señal de luto en la ciudad, mientras que los familiares de los fallecidos pidieron a las autoridades que se logre esclarecer los hechos. El personal del INDECI de la región Apurímac confirmó que el local donde se produjo la tragedia no contaba con los permisos para realizar este tipo de eventos. En un abrir y cerrar de ojos se vino la pared y el techo, se vino todo y fue algo muy desesperante ese momento. ¿Usted estaban tocando en ese instante? Sí, estábamos en pleno tema trabajando y me cayó también a mí un pedazo de eso y me cayó en la cabeza porque yo te pude reaccionar para poderme salvar. Y vimos que había un anciano y otras personas ya aplastadas y tratamos de ayudarlos a salir. Solamente pudimos sacar al anciano. ¿No sintieron un ruido previo antes de que ocurra? No, nada, porque la música estaba fuerte.